¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo video, como están leyendo en el título, así es, Nifor Spimos One Tech, un videojuego de carreras que nos marcó prácticamente a muchísimos de nosotros, en aquellos tiempos en la PS2 o en la PC, donde sea que lo hayan jugado, en mi caso fue en la PS2 por primera vez, y después lo pasé por PC, no porque haya utilizado Shagenjin, no, no, por eso, no, en realidad sí lo pasé seriamente, pero en la PS2 sí me costó un poco ya que estaba un poco más pequeño, y me costaba vencer a todos los de la Black Leaks, en fin, recuerdos de Vietnam, en este caso, muchos de ustedes en anteriores videos de que se yo, juegos de autos, me decían el Nifor Spimos One Tech, pero en este caso la versión de 2005, que es la que es como se conoce esta, que querían jugarlo en este caso para pasarlo, que se yo, todo ese tipo de cosas, todavía les digo muy bien, este es un fangame, el juego sí está bastante chévere, lo van a poder jugar sin ningún problema, toda la cosa, van a poder utilizar el BMW, como sale al principio, bueno, no tan como sale al principio, pero sí lo van a poder escoger, eso a lo que me refiero, pero les tengo que destacar que el juego no está completo, es un fangame, eso lo va a poder ver el título para que no se confundan, Nifor Spimos One Tech 2005, fangame, o bueno, dependiendo cómo, puede que cambie el título un poquito, pero en fin, esa va a ser la esencia, para que ustedes sepan que el juego como tal, no les va a, en este caso, aparecer la Black League, para que ustedes la puedan jugar, en este caso, todo eso no les va a aparecer, lo que sí podremos hacer, es lo que les comentaré a continuación, ya que en este video no solamente voy a jugarlo, sino que también hablaré de sus gráficos, voy a hablar de su, bueno, en este caso, configuración, hay muy poca, voy a hablar tanto de su jugabilidad y todo eso, para que así ustedes vayan como que enterándose, o, bueno, aprendiendo, ¿no? Sino que viendo todo lo que viene del juego, para que así no estén tan perdidos, una vez lo vayan a jugar, a eso me refiero, primeramente les voy a hablar de su jugabilidad, si se fijan, la jugabilidad no está nada mal, podemos configurar los controles a nuestra manera, en este caso, ya no me permite cambiarlos otra vez, pero tenemos dos modos de juego, en este caso, uno que sería, en este caso iba a decir vertical, uno que sería el movimiento del celular, ustedes lo inclinan, eso se quería decir, la inclinación del celular, si ustedes lo inclinan hacia un lado, este va a moverse hacia esa parte, o sea, al otro, y así sucesivamente, pero también lo podemos configurar para que estén las flechitas, que para mí me parece súper cómodo, porque, aunque me parezca súper cool que se pueda jugar así, inclinando el celular, así con el movimiento, gesto de movimiento y toda la cosa, que, claro, se ve mucho más padre, se ve mucho más como realista, pero hay algunos juegos que no tienen eso al 100% bueno, vamos a decirle, que no lo tienen optimizado bien, como les decía, diciendo, para que pueda ir de una manera óptima, en este caso, podemos elegir los dos modos, pero en mi favorito, lo que yo elegiría sería con las flechitas, en este caso, vamos a hablar ahora en cuanto a los gráficos, los gráficos no están nada mal, si se fijan, tienen unos detalles bastante buenos, bastante pulidos, no se puede configurar los gráficos, eso se los tengo que destacar de una vez, me encantaría, o me hubiese encantado, si se pudieran, en este caso, modificar los gráficos, para ponerlos en alto, bajo, o lo que sea, para que nos corriera mucho mejor, pero no se puede, algo que, quizás, en próximas actualizaciones, que la persona que creó, todavía no sé quién es el desarrollador, por si me preguntan, no sé quién es, pero, quién sabe, esperemos que el desarrollador que haya creado este fangain, lo pueda terminar, o pueda seguir avanzando, le den el suficiente apoyo, porque, ustedes, si se fijan bien, para crear, o recrear este tipo de juegos, para móviles, o algo así, no está fácil, y menos, si son una sola persona, si es una sola persona, es mucho más complicado, todo en cuestión, por eso, hay que darles el apoyo a todas estas personas, que hacen posible recrear este tipo de juegos, en mi caso, yo, de verdad, si lo conociera, o supiera, por lo menos, quién es el que creó el juego, porque no me aparece en ninguna parte de una red social, o, por lo menos, su canal de YouTube, para ir a apoyarlo, no me aparece, pero, en fin, eh, uy, casi, casi me caigo, me caigo, voy a cambiar los controles, porque no me gustan los gestos, vamos a adelantarnos, y listo, se me olvidó lo que le estaba diciendo, lo que pasa es que fue un choque bastante horrible, pero, en fin, esa sería la idea, que las personas que crean estos fangains, sería súper bueno que nosotros le dieramos nuestro apoyo, para que así pudieran, como, terminarlo, y en cuanto a los gráficos, que eso también le estaba comentando, el juego se ve bastante bien, sé que no está nada terminado, sé que todavía le falta mucho, no se preocupen, próximamente estaré subiendo otros juegos del Need for Speed, y, claro, sí, sobre todo el Need for Speed en los guantes, estaré subiendo otras versiones, en este caso, no de esta como tal, sino, qué sé yo, de la PS2, de la PC, voy a intentar hacer unos ports, a ver si me aparecen, o si me salen, en este caso, qué sé yo, con un emulador, o lo que sea, pero para que sea posible jugar estos juegos en móviles, eso es lo que quiero, que estos juegos se puedan jugar en nuestro dispositivo móvil, aunque yo creo que sí, esperemos que sí, y podamos, en este caso, jugarlo sin ningún problema, aquí no está nada terminado, si me voy para allá, el juego va a quedar en un bucle, y no se va a terminar hasta que lo quite nuevamente, así que no, prefiero caerme. Y, bueno, lo que vamos a poder hacer es explorar todo el mapa, e irnos divirtiendo poco a poco. En cuanto a los gráficos, no le está diciendo nada, le voy a dar un 6.5 de 10, no es porque estén feos, sino que sí, los gráficos se ven bastante bien, pero falta mucho más, o sea, el juego no está para nada completo, si se fijan, los modelados todavía le falta, falta mucho. Así que, poco a poco irán mejorando, y yo sé que cuando saquen nuevas actualizaciones de este juego, va a estar mucho mejor. Por los momentos, discúlpenme, no puedo hacer mucho más, pero algo sí les prometo, que próximamente estaré subiendo muchos más juegos de carreras, tanto como este de Need for Speed, otros Need for Speed, y también el Mojguante, estaré subiendo otras versiones, para que así nosotros podamos, vamos a decir, probar diferentes. Así que ya saben, no se pierdan de nada, activen esa campanita, y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.